Música Enhorabuena, yo los saludo con un fuerte abrazo y les doy la bienvenida a una nueva edición de Vidas, la revista cultural por excelencia de Dele Sur. Mi nombre es Isa García y hoy nos encontramos en un lugar prodigioso, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura civil de la Ciudad de México. Además, se considera que en las paredes del Colegio de San Ildefonso comenzó el movimiento del muralismo mexicano. Aquí vamos a ver pinturas de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros y también de José Clemente Orozco. Es de lujo lo que veremos acá. Vamos a hacer un recorrido por este hermoso lugar y por una exposición en particular, pero primero comencemos a ver qué fue novedad cultural esta semana. Adelante, estudio. La ciudad de Nueva York alberga la primera exposición individual de la artista colombiana Delsi Morelos. Las obras estarán disponibles para el disfrute del público hasta el 20 de julio de 2024. La exposición titulada Delsi Morelos, el abrazo, se enmarca en la corriente del arte contemporáneo conocido como arte de la tierra y consta de dos instalaciones inmersivas multisensoriales, cielo terrenal y el abrazo, en las cuales la superficie y el volumen confluyen proponiendo el encuentro con la tierra como sujeto y como medio. La artista explicó que la intencionalidad de su obra es comunicar a los espectadores que estar en contacto con la tierra es estar en contacto con aquello que nos conforma y nos nutre. Delsi Morelos, nativa de la provincia colombiana de Córdoba, se describe a sí misma como una embajadora de la madre tierra. La última película del aclamado director japonés Hayao Miyazaki recibió al galardón a Mejor Película de Animación en los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, que son el equivalente inglés a los premios de la Academia Estadounidense. La cinta está nominada a los premios Oscar y ya obtuvo el Globo de Oro en su categoría. El director de esta cinta fue honrado con el premio al Mejor Cineasta Internacional en los premios de la Alianza Creativa de Hollywood. El filme narra la historia de Majito, un niño de 12 años que tras la muerte de su madre trata de acomodarse en su nuevo hogar, viviendo con su padre y su tía en un pequeño pueblo lejos de Tokio tras huir de allí en plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su vida cambia cuando una garza le informa que su madre sigue viva, forzándolo a entrar a una torre abandonada en su búsqueda. Esto transporta a Majito y a la garza a un mundo alternativo, mágico y misterioso. El director usa un lenguaje visual abstracto y simbólico para introducir en su película temas como la pérdida de la inocencia, la madurez, la muerte y la coexistencia del bien y el mal en el mundo, asuntos relevantes para todas las generaciones. Esta semana quiero recomendarles un libro de Héctor Manjarrés que se titula La prisión en invierno. Es un recorrido por Barcelona y por otros lugares del mundo y también, y lo más importante, es un recorrido por la poesía de Antonio Machado. Y bueno, la historia termina con problemas con la policía por parte del protagonista, pero yo dejo que usted descubra qué pasa finalmente. Este libro pertenece a Ediciones Hera y yo lo recomiendo mucho. Por otra parte, les traigo una recomendación musical y es el disco más reciente y el que más me gusta a mí, de la orquesta Anacaona, que tuvimos la suerte de que la propia Georgia Aguirre nos los entregara en mano propia. Pero bueno, no se asuste, el disco está totalmente en YouTube y usted lo puede ubicar como Anacaona 90 años. Disfrútelo mucho. Yo le invito a que nos escriba sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y de ex, que es arroba vidas telesur. Es importantísimo que nos comente sobre estas y otras recomendaciones culturales y musicales. Ahora es momento de hacer una pausa en vidas. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy veremos más de una versátil agrupación brasilera que se destaca por la riqueza de su narrativa teatral. Se trata de la compañía Luna Lunera. En lo que sigue, atentos. La compañía teatral Luna Lunera es una agrupación con sede en Brasil, ubicada en la ciudad de Minas Gerais y fundada en 2001. Esta agrupación teatral busca innovar en sus formas creativas a partir de la investigación y de los diálogos con los espectadores y otros artistas. Carta para un joven actor, de Dios de nacimiento, Ajide Fénix. Luna Lunera implementa las técnicas de contacto improvisación creada por Steve Axton y el método de las acciones físicas y vocales desarrollado por Stanislavski, en las cuales los actores fungen como figuras mediadoras, métodos que utiliza la compañía para convertir el trabajo sobre las tablas en un ejercicio interno de dirección y dramaturgia que es desarrollado por los actores que conforman el grupo. Bueno, estudiamos juntos durante tres años en esta escuela. Es un centro de formación artística de un sitio que se llama Palacio de las Artes. Es una escuela de teatro profesionalizante. Entonces, después de estos tres años y con esta obra que se llamaba en portugués, Perdóame por mi trairis, y por el suceso de la obra pensamos, bueno, vamos a continuar juntos. Y por eso, y por este motivo, continuamos con la compañía, porque teníamos afinidades artísticas y una obra también, jóvenes actores con una obra importante. Entonces, eso nos estimuló para continuarmos juntos en la compañía. La trayectoria y el trabajo de esta agrupación se caracteriza por una investigación y una experimentación continua, que han dado como resultado que sus espectáculos se desarrollen desde diversas fuentes, noticias periodísticas, testimonios de actores y textos narrativos. Lo interesante es que en 2006, ya éramos una compañía, hacía cinco años, estábamos viviendo, aunque fuéramos un equipo, una agrupación artística, estábamos viviendo una burocracia interna por las leyes de subvención, de fomento al arte, estábamos viviendo un momento muy duro en las relaciones. Y entonces, cuando encontramos el texto, el cuento de Cayo Fernando Abreu, aquellos dos, y también cuando empezamos talleres o un entrenamiento interno del contact, que es una técnica corporal, del contact en el espacio, de dos cuerpos que juegan uno con el otro, me parece que ahí sí, el cuento fue una metáfora de lo que estábamos viviendo en aquel momento, pero estábamos viviendo, entonces no teníamos conciencia de eso. Pensamos que estas características fueron construidas a lo largo de estos 22 años. Siempre vemos las características después que caminamos, y no antes, porque estábamos siempre investigando cosas. Entonces, una de las características es la investigación continuada de las artes escénicas, sea por técnicas o por temas. Uno de los temas es el existencialismo, creo que también es presente en nuestras obras. Otra cosa también que pienso que es muy característica nuestra es de hablar un poco de nuestras vidas, de nuestras biografías, y con eso creo que también hay una ligación de nuestras propias historias con las historias del público. Luna Lunera también ofrece, de manera totalmente gratuita, el curso de teatro INSENA, donde sus integrantes comparten técnicas y cuestiones éticas generadas en el seno de sus espectáculos e investigaciones creativas. Este 2024 ofrecen tres módulos diferentes en los cuales facilitan ejercicios corporales y vocales, juegos espaciales, técnicas para la lectura de fragmento de textos, canto, experimentación escénica, técnicas de improvisación, composición de escenas, expresividad corporal y vocal, entre muchos otros contenidos. Estamos un poco alejados, es la palabra, y es difícil para muchos colectivos en Brasil establecer un contacto con otros países de Latinoamérica por conta del idioma, de todo. Pero, aunque eso ocurre, creo que es muy sencillo que, es muy sensible que cuando hacemos giras, nos reconocemos como hermanos en el mejor sentido de la palabra. porque, primero, somos colonias, ¿no? Fuimos explorados por tanto tiempo para sacar el oro, los diamantes y todo, y eso quedó construyendo nuestras sociedades. Y, pero eso es la parte un poco más triste de la historia. Y hay algo muy fuerte que es la manera como vemos a la vida. Porque, en general, es una manera muy alegre. Creo que es algo que tenemos en Latinoamérica, que miramos a la vida como si miramos por el sol, ¿sabes? Bueno, así pienso. Y el calor y el tropical de las relaciones, ¿sabes? Entonces, creo que pasa en Brasil y pasa también en Latinoamérica y en Venezuela también. El encuentro siempre hay calor, hay algo de que podemos nos tocar y mirar y cambiar energías calorosas, ¿sabes? De esta manera, la compañía Luna Lunera da continuidad al proceso de fortalecimiento y de intercambio cultural entre las diversas naciones de Sudamérica, superando las barreras del idioma y hermanándose en los procesos sociales y expresiones culturales que vinculan a los pueblos del sur desde las experiencias creativas. Antes de irnos a una pausa, yo quiero invitarles a que vean esta exposición, que es una exposición temporal que se titula Los motivos de la selva a 30 años del levantamiento del ejército zapatista en México. A través de la fotografía, aquí se reflexiona sobre la lucha social desde su gestación e insurrección hasta su transición en movimiento político-social. Son 147 fotografías. Y bueno, nosotros vamos a hacer un programa sobre esto en vidas próximamente. Si usted viene a ver estas fotografías, yo le invito a compartirlas a la cuenta de arroba vidas telesur, que es nuestra cuenta en Instagram y en X. Ya regresamos, ahora sí, con más de vidas. Ahora nos sumergiremos en otro interesante y creativo tema. Vamos a hablar del stop motion, una forma de animación en la que se va fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma para que al reproducirlos se logre un efecto de movimiento continuo. Echemos un vistazo. El stop motion es una técnica de animación artesanal donde el movimiento se consigue manipulando un objeto. También se conoce como animación en volumen o animación fotograma a fotograma. El origen del stop motion, esa es una información que es un poco difícil de dar ya que los grandes poderosos del mundo siempre como que se tratan de atribuir el origen de las cosas, ¿sí? Y entonces hace poco se toma como referencia una película llamada Circos de un Piscirco, creo que se llama así, que es de 1898. Y es una película de Alemania que se hizo con una serie de juguetes y es una película en stop motion. Fue lo primero que se vio según la historia. La animación por stop motion se caracteriza por ser una técnica económicamente accesible, razón por la cual suele usarse para contar historias alternativas o de carácter experimental. Eso es lo primero que tienes que tener, una idea de qué es lo que vas a contar. Lo segundo que tienes que tener, aparte de imaginación y todo esto, es disciplina. ¿Qué es la disciplina? Tienes que hacer un desglose de producción, saber qué elementos necesitas para que esto se pueda llevar a cabo. En este caso, lo que yo he manejado es el tema de animación stop motion en plastilina. Necesitas saber cuántos personajes en plastilina, cuántos esqueletos, armaduras, tela, escenarios. O sea, como que tener todo muy bien calculado porque es mucho tiempo que vas a durar. La técnica de la animación por stop motion está basada en una idea avanzada del foliscopio, un tipo de libro ilustrado que contiene una serie de imágenes cuyas variaciones graduales crean la ilusión del movimiento al ir pasando sus páginas con velocidad. El stop motion, hay que comprender primero cómo funciona el fenómeno del cine, que es la grabación, el rodaje de película, en este caso tiene una serie de fotogramas, en el caso de la televisión son 30 fotogramas por segundo y el cine es 24 fotogramas por segundo. Cada fotograma es una fotografía con movimiento. El stop motion lo hacemos tomando foto a foto. Cada fotografía representa un movimiento. Entonces, en este caso, el animador, el que le da vida a eso, va moviendo poco a poco, va tomando foto, moviendo poco a poco, va tomando foto. Y cuando vemos eso, vemos una fluidez y es lo que vemos la ilusión de la animación. Aunque el resultado de las animaciones hechas con stop motion parece muy sencillo, debido a que es una técnica de bajo presupuesto, se sigue usando desde hace décadas y hoy día es considerada un arte. Los videos producidos por stop motion tienen una fluidez especial y unas cualidades estéticas definidas que transmiten con gran eficacia todo tipo de sentimientos, lo que refleja en los videos una amplia gama de situaciones que van del humor hasta la tragedia. Hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación. Para hacer stop motion tienes que estar, es un trabajo más allá de lo técnico, es un trabajo espiritual, porque tú tienes que mentalizarte a que vas a pasar horas de tu vida haciendo eso. Cuando te digo horas, van a pasar días, mucho tiempo, porque imagínate, 24 fotografías es un segundo. Para tener una película de dos horas, ¿cuántos segundos necesitas? ¿Cuántas fotografías haces? Los objetos favoritos para animar con el uso de la técnica del stop motion son muñecos de diversos materiales, plastilina, arcilla, tela. También se usan figuras recortadas, juguetes o pequeños objetos cotidianos que por efecto de pareidolia adoptan una funcionalidad distinta, que le dan vida una vez terminado el trabajo de animación. En el stop motion se usan también muchas técnicas provenientes del teatro para la creación de fondos o para crear la ilusión de perspectiva. Te voy a hablar de lo más básico del tema del stop motion. Para hacer una buena animación necesitas una cámara que esté bien fija, te puedo decir trípode, pasan los años y ya quizás hablamos de otras herramientas. Necesitas que la cámara esté bien fija y necesitas unos personajes que le puedas dar ese movimiento milimétrico y se te quede estático. Muchas veces cuando hacemos ejercicio de stop motion, que estamos comenzando y lo hacemos con cualquier cosa y nos damos cuenta que no todos los elementos funcionan para este tipo de cosas. Entonces necesitamos tanto mucha visión y mucha disciplina. A pesar de la aparente facilidad de esta técnica, siempre será necesario buscar un grado de capacitación para dominar los diferentes aspectos de la técnica y usarla con toda su dimensión creativa. Esta capacitación es integral, puesto que además de los elementos necesarios para crear la animación, también se aplican diversas artes como el diseño de vestuario, dibujo, iluminación, doblaje de voces, musicalización y muchos más. De esta manera se sigue desarrollando la cultura audiovisual latinoamericana que explora diferentes técnicas, géneros y formatos para relatar las historias que constituyen la identidad de la región. Antes de irnos a nuestro tesoro cultural, yo quiero mostrarles otro tesoro y es este mural que tengo a mis espaldas. Espero que alcancen a disfrutar un poquito. Es un mural de José Clemente Orozco. Y bueno, ahora sí vamos al tesoro cultural de la semana. En esta ocasión está presentado por la talentosa y querida cantante cubana Yvette Cepeda. Disfruten mucho de lo que les va a decir. Ella estuvo con nosotros en México y bueno, esto nos contó sobre cómo hizo su propia historia. Mi tesoro cultural es este. La música, qué buena es. Cuando es paz para tu corazón y borra todas las fronteras y todos los obstáculos que puedas imaginarte que hay en la vida. Y a eso me dedico. Hacer esa música que sea paz para tu corazón y borrar todas las fronteras, todas las barreras. Con esta historia llegamos al final de vida. Gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Y bueno, también agradezco al antiguo Colegio de San Ildefonso por abrirnos nuevamente sus puertas. Si viene a México, vive aquí o bueno, si está de paso, este sitio es una visita súper importante, súper sugerida. Yo les dejo con una pregunta. ¿Quién pintó la obra de las meninas? Estaré leyendo sus respuestas, comentarios y sugerencias en materia cultural en nuestra cuenta, arroba vidas telesur. Es la cuenta tanto en Instagram como en ex. También si gusta, puede enviar la respuesta a mi cuenta que es arroba a isa telesur. Nos despedimos con el tema triste, loca o mala de la agrupación Francisco el Hombre. Chao. Chao. Seita que tudo deve mudar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne 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 não te define Se é seu próprio lar É meu lar